Deporte Santa Cruz presentó el pasado viernes a la comunidad e interesados en formar parte de su nueva administración la escritura definitiva de la sociedad anónima que le permitirá competir este año en el torneo de segunda división profesional. Junto a ello el comité creado para este fin presentó a los asistentes al Salón Bichuquén del Hotel Santa Cruz Plaza información detallada de los balances del club de los últimos tres años que concluyó en la factibilidad de la formación de la sociedad anónima basada en los costos que deberá asumir la nueva administración que son similares a los que hasta el año pasado asumía la actual directiva. También se presentó la proyección del club basado en la historia de la institución, su representatividad en la zona demostrada en sus seguidores e hinchada y el éxito deportivo que actualmente lo tiene con el derecho de jugar en el fútbol profesional. Ya hay gente interesada, hay gente interesada y hoy día se vio aquí, por las preguntas, por todo lo... y por ahí puede resultar alguna sorpresa que aparezca, no es cierto, un grupo o una sola persona comprando toda la acción. Lo importante es que estamos muy contentos por el hecho de que Santa Cruz va a volver, va a volver donde nunca debió haber desaparecido que es del fútbol profesional. Los logros se irán dando de a poquito, va a depender, no es cierto, del cuerpo técnico, el ojo para atraer a los jugadores, hay un sinfín de cosas que se conjugan, pero yo creo que vamos a lograr el objetivo que es reinsertar a Santa Cruz y bueno, y a todos los que nos vinieron hoy día, no es cierto, en una próxima reunión o que ya una vez que se dé a conocer dónde van a estar a la venta de las acciones, que se acerquen y lleguen a comprarla. El escenario actual del Deporte de Santa Cruz es un escenario óptimo, o sea, tenemos todos saneados el club económicamente, tenemos una hinchada que está expectante, tenemos todos saneados, tenemos un grupo de dirigentes que es el club deportivo, que está también bien establecido. Lo importante hoy es que el club está en la mejor posición que ha estado, digamos, desde un periodo de años, donde efectivamente estamos a punto de dar un paso importante y no hay ningún, digamos, miedo alrededor porque efectivamente hoy ya está el club en una posición que ya puede dar el gran salto. Hoy, digamos, la gente que está pensando en comprar acciones está visualizando que efectivamente es un club atractivo, es un club comercialmente atractivo y deportivamente, también detrás de esto hay un proyecto deportivo muy importante. Hay un proyecto deportivo que se ve como a nivel de ciudad, como tener series inferiores, cadetes, no es solamente el club estelar, digamos, es un trasfondo que va a ser muy importante para la ciudad que volvamos a tener, que nuestros niños vuelvan a jugar con la camiseta del club, que en el fondo nos representan toda la ciudad. Entonces, definitivamente, debemos volcar a que esa confianza que debe volcarse también en la demás gente que nos va a permitir poder tener esta sociedad anónima consagrada con la venta de paquetes de acciones y que no tengamos dudas que esto va a ser un éxito porque efectivamente están todas las condiciones dadas para que la gente se acerque, se informe y tome las decisiones de, por ejemplo, comprar acciones, que sería un capital no menor, que en el fondo del futuro puede dar mucho fruto. Eso es lo importante, que la gente tenga que tener confianza, que hay un equipo profesional de estar trabajando, que está haciendo todos sus esfuerzos, casi ponemos la camiseta, que eso nos caracteriza a todos y que estamos todos remando al mismo lado, que eso es lo importante. La presentación del estudio lo realizó el Comité Técnico Asesor, que voluntariamente se formó para este proceso, formado por los jóvenes profesionales santacruzanos Alejandro Evia, Sergio Cornejo, Rodrigo Ordoñez, Claudio López y Yamil Etid. Una sensación muy grata, sensación de satisfacción del trabajo cumplido, de la misión cumplida. Efectivamente nos convocaron los dirigentes, nosotros acudimos a ese llamado para poder establecer las bases profesionales que van a regular esta sociedad que se tiene que conformar en los próximos días para poder posicionar a Santa Cruz en la segunda división. El día de hoy nos vamos con la satisfacción que hubo una buena convocatoria, hubo gente, obviamente personas que estaban interesadas, se notó por las preguntas a temas específicos y como profesionales que fuimos convocados para esto nos vamos con la sensación de la misión cumplida, ya entregamos el trabajo profesional, el producto, que el día de hoy está en manos de la dirigencia y la comunidad para ser lanzado al mercado. Conforme muy contento por la reunión de hoy, hubo una muy buena concurrencia, como comisión asesora quedamos muy contentos con la concurrencia de hoy día y los plazos principalmente, bueno todos sabemos que para estar en el fútbol profesional los plazos son muy cortos, entonces hablar de día o un plazo preciso es un poco apresurado también, pero hay que manejarse rápido, ya de aquí a dos semanas ya deberíamos estar, como dijo Yamil durante la reunión, deberíamos estar en presencia de la venta de acciones ya, concretando la venta de acciones. La sociedad anónima del club deberá estar conformada antes del 31 de abril, ya que será el día en que se cerrarán las inscripciones en el torneo de tercera A, por lo que en el caso de que Santa Cruz no logre formar la SADP, quedando fuera de la segunda división, deberá informar esta situación a la ANFA antes de esa fecha, de lo contrario deberá volver a la última división del fútbol chileno, la tercera B. Yo creo que la reunión estuvo súper bien enfocada con relación a lo que se viene, con relación a la sociedad anónima, creo que es un buen producto, creo que es un buen un buen producto para el deportista, para el inversor y para toda la gente que está relacionada con el fútbol. Por tanto también va a haber gente externa, como por ejemplo Deportes Colchagua, que no está dentro de la sociedad anónima, por tanto es importante que esa gente que le gusta el fútbol profesional, que le gusta el fútbol de verdad, se adhiera a la Unión Santa Cruz, a Deportes Santa Cruz. Eso es una buena señal de que están haciendo las cosas bien y en base a la reunión creo que estuvo muy buena, estuvo súper específica y creo que está a un paso, a un pelito de que realmente seamos una sociedad anónima bien constituida. El siguiente paso que realizará Deportes Santa Cruz, avalado por la gran cantidad de interesados en adquirir las acciones de la concesionaria que administrará el club en el fútbol profesional, será realizar el trámite de formación de la nueva institucionalidad, de manera que a fines de febrero los interesados comiencen a realizar la compra de las 19.996 acciones que se pondrán a la venta a un valor de 10.000 pesos cada una, esperando recaudar unos 200 millones de pesos, de los cuales 50 servirán para costear la inscripción del club en la ANFP y pagar la garantía que exige el ente rector del fútbol chileno por concepto de sueldos del plantel de jugadores y del primer equipo, y los 150 millones restantes quedarán para el inicio del trabajo de la nueva administración. Un nuevo paso de Deportes Santa Cruz en su camino de retorno al fútbol profesional. Gracias por ver el video.